Tengo que contarlo igual, no sé si es cierto o no es cierto, pero por lo general cuando me cuentan estas cosas son de verdad. La bronca se dio porque parece que había un par de ofertas y este tipo le pidió una cometa más grande de la que le corresponde. Pidió un millón para él. Bah, ahí está. Pidió un millón para él, está totalmente comprobado. Ahí está. Se cayó el pase por eso. Entonces le hace un daño a Quilmes, le hace un daño a Independiente. Sí, cuando se cae el pase de Cauterucio de Quilmes a Independiente y después va a San Lorenzo, se cayó porque Cantero pidió una comisión para él. Sí, yo me acuerdo. Yo no tengo empacho, ¿sabes lo que pasa? Estoy de vuelta de tantas cosas. No es que me sienta ni un patriarca, ni un capanga, ni nada por el estilo, pero estoy de vuelta de tantas cosas en la vida que no tengo empacho porque las he vivido, porque las he recorrido, porque nadie me puede discutir cosas que viví en carne propia. Fui testigo. Entonces, ¿quién me va a venir a decir, González está mintiendo, Motoneta está mintiendo? Nadie me lo puede ver. Vos sabes bien, Jorge, que alguna vez me lo comentaste. Bah, lo hablamos en tu despacho. Yo jamás recibí una carta de documento. Gracias. Lo hemos llamado muchas veces. Oscar, que siempre nos levanta los audios, dice si podés aclarar que vos en un momento hablaste de un millón de dólares de una... Justo estabas hablando de lo de Sister Piller y lo de Cantero. Lo que vos hablaste de un millón fue lo de Sister Piller, ¿no? Lo de Sister Piller, sí. Lo de Cantero fueron cien mil. Un cerito menos. No, varios cero menos. Ja. Varios cero menos. El detalle. Ahí está, dice, porque como para que no queden dudas. Vos sé que me gusta.